Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo a Selvin caminando acá por la Sexta Avenida. Bienvenidos y bienvenidas a este video. Mostrarnos un poquito más de mi guate. Y por ahí vamos. Una gran silla atrás de mí. Acompáñenme a esta aventura. ¡Suscríbete al canal! 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 Bendita mía, que te fuiste un día, no volviste más, no, esas palabras tan cosas, puede que sean sinceras, no, no y no, no te las voy a creer, pero no, no y no, no te las voy a creer. Bendita mía, que te fuiste un día, no te las voy a creer.